Si estás pensando en comenzar un negocio de comida desde casa o ya estás corriendo un negocio que opera desde tu casa, te quiero compartir este programa que se llama Cook Academy. Lo pone esta organización o lo corre esta organización que se llama Cook Alliance y el programa básicamente se trata de ocho semanas con cursos en línea, me imagino que son por Zoom, en el cual se tocarán varios temas relacionados con poder correr el negocio exitoso de MECO. Si no conocen de MECO, MECO es básicamente algo que en California les permite operar a negocios en ciertos condados que operen desde casa que tienen que ver con comida. Se les da igual su licencia de operaciones siempre cuando requieren, pasen las normas, aplicaciones, pasan, tienen que pasar, verdad, infección de salubridad y todo eso. Pero es una forma de poder legilizar su negocio, verdad, de operar desde casa sin tener que meterse en problemas por correr un negocio. Además, pues pueden llegar a aprender todas las normas necesarias que se necesitan de salud. Así que además este programa ofrece a cada becado en el programa 3 mil dólares que les da, que creo que es una parte importante de este programa porque les ayudará a cubrir esos gastos iniciales que tienen que ver con este programa. En ese caso, yo no estoy corriendo. Ahora, si quieren saber un poco más de lo que se necesita para abrir un MECO en el condado de Solano o otro condado, me pueden contactar. Es parte del trabajo que yo hago sin costo a ustedes. Básicamente, verdad, yo trabajo con una organización en cual me pagan a mí y el dueño de negocio, el emprendedor, no tiene que pagar para recibir ese tipo de asesoría. Igual, si necesitan asesoría llenando la aplicación, déjame saber. Yo, puedes ver aquí en este sitio web que voy a dejar en la sección de comentarios. Si te vas, la página está en inglés y en español. Así que me imagino que porque está en inglés y en español, las clases también la darán en español, pero no estoy seguro. Obviamente, si alguien, por favor, en la audiencia sabe un poco más acerca del programa, que nos pueda confirmar, por favor, pongan los comentarios. Y se pueden dar otros recursos relacionados con ayudar a negocios pequeños hispanos en California y Estados Unidos. Por favor, compártanlas también. Ahora, como mencionaba brevemente, este programa es válido para residentes de ciertos condados. Solo los condados que han estado, han sido aprobados para correr ese tipo de negocios meco. Ok, pueden ver aquí Riverside, San Diego, Alamida, Los Ángeles, San Mateo, Santa Bárbara, Imperial, Sierra, Lake, Amador, Santa Clara, Santa Cruz, Contra Costa, San Benito, Monterrey, Solano y la ciudad de Berkeley. Son varios condados que ya han segregado a la lista de poder permitir negocios que operen desde casa, negocios de comida que operen desde casa. Así que no desaprovechen esa oportunidad porque los graduados, verdad, incluso van a recibir capital de 3 mil dólares, que es bastante ayuda. Sobre todo si está comenzando porque algunos gastos iniciales que tienes que cubrir son, por ejemplo, la aplicación de salubridad, inspección de salubridad, a los certificados de manejo de comida, etcétera. Sí, por favor, si tienen alguna pregunta, déjenla, mándenme un mensaje relacionado con lo que mencioné, recursos, verdad, que están disponibles para negocios pequeños en Estados Unidos. Y bueno, hasta pronto. Bye.